Mi nombre es Elizabeth Gordones, toco violín, soy de Puerto Ordaz, Estado de Bolívar, Venezuela y tengo acá 10 meses. El bebé se llama Oliver Andara, pues fue una travesía bastante fuerte. Él, gracias a Dios, se portó muy bien, estaba muy feliz, él como que no sabió de qué estaba pasando y pues la llegada de verdad que fue muy calurosa realmente. Llegamos en agosto, hacía mucho frío, pero siento que la gente nos ayudó mucho. Tuvimos muchos compañeros venezolanos que nos ayudaron e igual muchos conocidos argentinos. Toco violín desde los 15 años, pero estoy en la música desde los 9. Y tuve contacto directo con la música, fue mi trabajo hasta el final, hasta que nos vinimos. O sea, estos días son para mí como volver un ratito a Venezuela, sentir esa energía que sentí en los ensayos de allá y realmente siento que en este punto nada ha cambiado. Significa como mi hogar que dejé en Venezuela y es como estar en casa. ¡Gracias!